Hoy vamos a abordar dos temas. Bien, esta sesión ya se está grabando. Muy buenas tardes a toda la comunidad del Previ, a todos los estudiantes de este hermoso grupo. Vamos a empezar la sesión motivados porque tenemos de fondo la querida Universidad Nacional Federico Villarreal. ¿La reconociste? Ahí está la Universidad Federico Villarreal, ¿no? Bien, este es el fondo que he escogido para la sesión de hoy y vamos a empezar de la siguiente manera. Bien, ya estoy compartiendo la pantalla. Voy a fijarme. A ver, voy a anclarme ahí. Listo. Ya. Quiero que observen este pez, ¿no? Es un pez de agua dulce. Es un pez muy conocido en la actualidad, ¿no? Muy comercializado también en los centros comerciales. No sé si alguien ha comido. Es la famosa tilapia. Ha comido tilapia azul de repente o la tilapia roja. O alguien lo ha visto de repente en algún centro comercial. Ha escuchado de este pez. ¿Alguna vez? Confirmen, por favor. Vamos a habilitar el chat. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que ver este pez? ¿Por qué empezamos la clase con este pez? ¿Alguien? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me podría decir? Voy a ir cerrando acá las otras ventanas. ¿Nadie lo ha comido? ¿Nadie lo ha visto? En la parada dice, lo ha visto. Ahí está. Muy bien. ¿Qué tiene que ver este pez con nuestra clase? Observen. La piel de la tilapia se está empleando para... Vamos a disminuir la letra ahí. La piel de la tilapia se está empleando para el tratamiento de quemaduras. Entonces, miren, vamos a regresar acá y vamos a colocar tilapia quemaduras. Bien. Muchas personas que han sufrido quemaduras leves o graves, en este caso, son tratadas con la piel de la tilapia. ¿Y por qué utilizar la piel de la tilapia? ¿Qué tiene de especial esta piel? ¿Y qué se utilizaba antes? Bueno, antiguamente, antes de utilizar la piel de la tilapia, como ahora se estila, sobre todo en Brasil, y esta terapia está llegando también a Perú y a otros países. Antes de utilizar la piel de la tilapia, se utilizaba la piel del cerdo para realizar injertos, ¿no? Para parchar un poco esas zonas que habían sido afectadas, ¿no? Sobre todo por quemaduras graves, ¿no? De segundo grado, de tercer grado. Entonces, la piel del chancho, dice Irene. La piel del chanchito, muy bien. Entonces, miren, hoy vamos a hablar de las semejanzas que se pueden establecer, ¿no? Porque si leemos este artículo, por ejemplo, nos dice que la piel de la tilapia contiene, por ejemplo, ácidos grasos, colágeno tipo 1, tipo 3, y por lo tanto, contiene sustancias que serían muy parecidas, enzimas que son muy parecidos a las enzimas humanos. Entonces, hay una semejanza entre la piel de la tilapia y la piel humana. Hay cierta similitud en cuanto a los componentes que tiene, ¿no? Se ha convertido, dice, por lo tanto, en el parche perfecto para el uso de quemaduras, ¿no? La piel de la tilapia, dice, una vez limpia y esterilizada, se coloca en las zonas donde se ha sido afectado por las quemaduras de forma estéril, pudiendo permanecer sin ser retirada hasta 10 días. Esta tecnología, este método revolucionario, nos lleva a pensar en cómo el hombre observa en la naturaleza ciertos elementos y los vincula con su entorno y los aprovecha también, ¿no? Entonces, la clase el día de hoy tendrá que ver con esas semejanzas que podemos establecer. Las semejanzas que podemos establecer entre los diferentes conceptos son llamados analogías. Entonces, vamos a observar acá. Estas dos preguntas se evaluaron, por ejemplo, en el examen de la Universidad Nacional Federico Villarreal en el año 2022. Y estas son de la forma tradicional, ¿no? Tenemos un par base que está ahí en mayúscula, lo estás viendo, dice, abogado leyes. Y en la pregunta 57 dice, profesor colegio, a esos pares que están ahí entre, en negrita, escritos con mayúscula y en negrita, se les llama par base. Y las alternativas, ¿sí? Van a presentarnos un par de palabras también que tendría que ser semejante o tendría que compartir la relación con la premisa o par base. Entonces, hoy hablaremos en esta primera hora de las analogías. Acompáñenme, ¿ya? Bien, vamos a hablar de las analogías y para eso vamos a activar aquí. Ah, quería mostrarte una imagen más antes de continuar. Aquí estamos con las imágenes. Quiero que observes a este animalito. Vamos a observar a la libélula. Y vamos a encontrar una semejanza. Miren, ahí tengo una libélula. ¿No? Y se parece a un vehículo que de repente has visto en alguna oportunidad. Dime, ¿a qué vehículo se parece? Está activo el chat. ¿A qué vehículo se parece, chicos, chicas? ¿Quién me dice? ¿A algún vehículo que conozcas? ¿Al chancho? No, al chancho ya me dijeron hace rato. ¿Al avión? ¿Se parece a un avión? No, no creo que se parezca a un avión. ¿A cuál se parece? A ver, vamos. Al helicóptero. Claro, si nosotros vemos acá la libélula, se parece al helicóptero. Miren, ahí está justo, ¿no? Miren la forma de la libélula y miren la forma del helicóptero. Entonces, por ahí también hay ciertas semejanzas, ¿no? Semejanzas en cuanto al significado, en cuanto a la imagen. La imagen es muy, muy semejante. Entonces, nuevamente, ¿no? El hombre observa en la naturaleza ciertos elementos, ciertas características, propiedades y las va a extrapolar, las va a llevar a su vida diaria. Y van a servir, estas imágenes van a servir estos objetos para que él pueda crear determinados inventos, vehículos y etcétera, ¿no? Entonces, un último animalito, ya que hoy hemos hablado de los animales. Seguramente has visto alguno en tu jardín, ¿no? Es un caracol, ¿no? O una babosa, ¿no? Si lo vemos así. Entonces, el hombre observa a este animalito y observa que cuando tiene una lesión se regenera, ¿no? Entonces, ¿por qué hay una regeneración en cuanto a los tejidos? Al observar esto, el hombre descubre que este animalito segrega, excreta ciertas sustancias también que serían beneficiosas incluso para la piel humana, ¿no? Entonces, ahí tenemos la famosa crema de baba de caracol, por ejemplo, ¿no? Incluso la stevia que usamos hoy día o los inventos que nosotros tenemos, ¿sí? Son producto de un razonamiento analógico. Entonces, hoy vamos a hablar de analogías. ¿Ya? Hoy vamos a hablar de analogías. Atentos. Vamos a abrir acá. Vamos a ponerle el título, ¿te parece? Vamos a hablar de... Analogías. ¿Qué es una analogía entonces? Conceptualizamos. Dijimos que la palabra clave es semejanza. Una analogía es una semejanza conceptual. Cuando digo conceptual, estimados estudiantes, me refiero a la imagen, ¿ya? Entonces, vamos a anotar acá. La semejanza tiene que darse por el significado. No por el sonido, ¿ah? Sino por el significado, por la imagen, ¿ya? En una apreciación ya más formal respecto a nuestro curso, podemos decir que es una analogía. Una analogía es una semejanza de relaciones o entre las relaciones, de relaciones entre dos pares, ¿no? Entre dos pares de palabras. Muy bien. Ahí tenemos. Confirman si se visualiza la pizarra, por favor, para continuar. Vamos a... Está activo el chat. ¿Sí? ¿Todo bien? Vamos a presentar algunos ejemplos acá. A ver. Sí, dice. Muy bien. Sí se ve. Normal, dice Milton. Gracias, Milton, por la confirmación. Bien. Una analogía es una semejanza conceptual, ¿no? Tengo un mouse acá, mira. Me parece un ratón. Mouse. Entonces, ahí también hay una analogía, ¿no? Vamos entonces a anotar dos pares. ¿Te parece? Vamos a anotar dos pares de palabras. A ver. Por ejemplo, podríamos anotar el siguiente par. Yo digo, por ejemplo, si yo utilizo botones para cerrar mi camisa, entonces, ¿qué utilizaré, por ejemplo, para cerrar mi casaca? Ya por ahí tenemos, ¿no? Vamos completando con el cuarto término. El cierre. Muy bien. Claro. Pero sucede que a veces no aparecería cierre, ¿no? Podría aparecer cremallera. Claro que es el todo, ¿no? Claro. Vamos a ponerle cierre. Tenemos que aceptar ahí que el cierre, ¿no? El cierre, la cremallera. Muy bien. Ahí tenemos una analogía. Excelente. A ver. Pensemos en esto. Yo digo, por ejemplo, ejemplo, si enero es un mes, si enero es un mes, entonces puedo decir que lunes ya tú completas, ¿no? Claro, y ahí hablamos de la especie y el género, ¿no? Si enero es un mes, entonces el lunes es un día. Muy bien. Vamos a ir completando. Esto todavía es sencillo. Esto es bastante sencillo. Ahora sí, vamos a subirle un poquito el nivel. ¿Te parece? Le subimos un poco el nivel. A ver. Yo voy a anotar por acá. A ver, por ejemplo. ¿Qué es lo que se puede hacer? Mesa-mantel. ¿Ya? Mesa-mantel. Entonces, ahora yo voy a anotar lo siguiente, ¿no? Cuaderno. A ver, ¿qué completaría nuestra analogía? Si la mesa es al mantel, entonces, el cuaderno es a. Vamos a leer las analogías así, ¿ya? Botones es a camisa. ¿Cómo? Ya acá le vamos a poner cuatro puntitos. Los botones son a la camisa. Cuatro puntitos que significan ¿cómo? ¿Cómo? Los botones son a la camisa. ¿Cómo? A ver, completa ahí. Vamos, tú puedes. Hace rato participaban y ahora se quedaron callados. Los botones son a la camisa como el cierre es a la casaca. Enero es a mes. ¿Cómo? Le ponemos, ¿no? Acá los cuatro puntitos que significan ¿cómo? Entonces, ¿cómo? Por ahí estás anotando vinifan, lapicero. ¿Ya qué estás anotando? A ver, la mesa es al mantel como, le ponemos los cuatro puntitos, ¿ya? La mesa es al mantel como. Ahora, a este par que está aquí, al par inicial que vamos a pintar de amarillo, mira, aquí bonito, a este par que vamos a resaltar, se le va a llamar par base. ¿Ya? Entonces, las analogías son semejanzas de relaciones entre pares de palabras. Vamos, completa. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué propones? Lo ideal. Lo ideal sería que podamos crear una oración para determinar la oración. No siempre se lee la analogía de izquierda a derecha. Puedo leer la analogía de derecha a izquierda. Entonces, puedo leerla así, mira. A ver, vamos a crear una oración ahí. ¿Cuál sería tu oración? Anótala. A ver, anótala al chat. Anótala, por favor, al chat. ¿Qué tiene que ver el mantel con la mesa? ¿Qué tiene que ver el mantel con la mesa? Anota, por favor, tu oración. Dijimos que este es el par base, ¿no? Y acá tenemos el par analógico. Ya. Rolando nos dice, el mantel va en la... Pon el mantel en la mesa. El mantel va en la mesa, dice Cristina. Ya. Un consejo. Cuando trabajen analogías, traten siempre de definir. Lo importante cuando trabajamos analogías, tiene que ver con la definición. ¿Ya? Vamos a definir. Definir nos lleva a pensar en una pregunta esencial, ¿no? ¿Qué es? ¿No? La pregunta sería esa, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es? La pregunta es, ¿qué es un mantel? ¿Qué es un mantel, chicos? Vamos a crear una oración. Pon el mantel en la mesa o el mantel va en la mesa, no es muy preciso. Pero si yo digo, ¿qué es? ¿Qué es un mantel? ¿Qué es un mantel? El mantel es una tela. ¿Qué más podemos decir? El mantel es una tela. Una tela que cubre, ¿no? Que se usa para cubrir la mesa, ¿no? Es una tela que recubre la mesa para que esta no se ensucie. Muy bien. Para protegerla, ¿no? Para protegerla. De protección. Vamos a poner ahí, mire, ese seno. Entonces, mira, tela se usa para cubrir y se usa como protección. Esto es importante. Esto es muy importante. Porque la definición orienta aquí el significado. Vamos. Entonces, la definición es esencial, ¿no? Es una tela que se usa para cubrir la mesa. Para protegerla. Ya. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Qué se utiliza para cubrir el cuaderno como protección? Forro. Forro. Muy bien. Claro. Ahí está. Podríamos colocar la palabra forro. Claro. Claro. Si colocamos el mantel sobre la mesa, ¿no? La cubre. Y tiene el sema, ¿no? De protección. Claro. Se utiliza. Ahora, no es una tela específicamente, no es una tela el forro, pero se utiliza para cubrir el cuaderno, para forrar justamente el cuaderno, para protegerlo, ¿no? Entonces, la palabra forro está vinculada a la palabra cuaderno y nos da una analogía, ¿no? Es que se leería así. Utilizamos el mantel para cubrir la mesa y protegerla. Así como utilizamos un forro para proteger el cuaderno. ¿Qué te parece? Esa es una analogía. Esa es una analogía. Entonces, yo voy a presentar acá, a la izquierda, a la derecha, en este caso, un modelo tradicional de analogía. Vamos a presentar acá el modelo tradicional. Modelo, que es el que hemos visto hace rato. A ver, vamos a colocar lo siguiente. Ya está. Este es mi par base. ¿Ya? A ver, y acá están las alternativas. Ahí está mi alternativa A. Tengo mi alternativa B. Ahí está. Mi alternativa C. Muy bien, esta es mi alternativa C. Voy a colocar por acá mi alternativa D. Muy bien, tengo acá. Bien, y mi alternativa E, que sería esta de acá. Bien. Comentarios, por favor. Este es el modelo tradicional. El modelo tradicional de analogía nos lleva a un par base que se lee así. El payaso es al circo. Así como. Entonces, aquí vamos a aplicar un método para resolver esta analogía. Vamos a hablar del método rapidito. El método que se emplea por lo general para resolver analogías es el método del RON. Bueno, primero tenemos que identificar la relación. Luego tenemos que considerar también el orden y por último la naturaleza. Ya. Vamos a crear una oración. ¿Les parece? ¿Cómo sería? ¿Cuál sería la oración? Anótala al chat, por favor. El chat está activo. Voy a colocar el chat acá. Para ver qué haces escrito. A ver, anota tu oración, por favor. ¿Cuál sería tu oración? ¿Puedes leer la analogía de derecha, izquierda, izquierda, derecha? Recuerda. Anota tu oración, por favor. Vamos. Estoy esperando. Si no, no avanzamos. Tenemos que anotar la oración. Vamos. Anota tu oración, por favor. ¿De dónde salió el policía? La comisaría, no sé. Joseph, está en otra clase, ¿ah? A ver, trabajemos con las claves que están ahí, Joseph. A ver. Ya. O sea, el payaso es al circo, ya, es del circo, pero dijimos que hay que tratar de ser precisos, muchachos. La definición es importante. La definición es importante. ¿Qué es un payaso y qué es un circo? ¿Qué es un payaso y qué es un circo? ¿Ya? ¿Qué sería un payaso y qué sería un circo, no? Ya. Bueno, el payaso trabaja en el circo. Muy bien. Bien, es un personaje que hace reír, que entretiene, que realiza una rutina, una actuación. Muy bien. Entonces, nos conviene leerlo de izquierda a derecha. Claro, el payaso trabaja en el circo. Algunos, cuando evalúan la relación, ya conocen, escuchen, los tipos analógicos. Los tipos analógicos son todas esas relaciones arbitrarias que nosotros hemos aprendido o hemos escuchado, ¿no? Por ejemplo, un tipo analógico, el todo y la parte, ¿no? Todo parte, parte todo, elemento conjunto, de causa-efecto, de individual a colectivo, de sujeto a función. En este caso, hablamos de sujeto-lugar, por ejemplo, ¿no? Aquel que maneje los tipos analógicos, inmediatamente me dirá, profe, esto es fácil. Aquí el payaso es el sujeto, ¿sí? El sujeto y el circo es el lugar. De sujeto a lugar. Entonces, a ver, sin la oración, de sujeto a lugar. El profesor en la escuela, sí cumple. El niño en la guardería, sí cumple. El árbitro en el partido, sí cumple. El futbolista en el estadio, también cumple. ¿Qué pasó con la alternativa E? ¿Qué es lo que ha pasado con la alternativa E, chicos? ¿Qué ha pasado con la E? Cuéntame. Se invierte, ¿no? Claro, el orden. Entonces, claro, ahí no vamos a considerar esto y la vamos a eliminar porque el orden es distinto. Se ha invertido el orden. Claro, primero está ahora el lugar y luego el sujeto. Y nosotros no buscábamos eso. Entonces, ya tenemos la relación. Vamos a evaluar ahora la naturaleza, ¿te parece? La naturaleza me llevará nuevamente a la definición. ¿Qué es? ¿Qué es un payaso? Bueno, un payaso es un actor. Un payaso es un artista, ¿no? ¿Qué es un circo? Bueno, un circo es un recinto cerrado para donde acudimos para disfrutar de un espectáculo, donde hay un público, ¿no? Por lo general hay una carpa. Tenemos la imagen. ¿Estamos? Un detalle importante es que el payaso trabaja en el circo. Entonces, vamos a ir descartando opciones. El niño no trabaja en la guardería, descartada la B. El partido en sí no es un lugar, si analizas bien, el partido no es un lugar. El partido no es un lugar. O el partido, hablamos de un partido y hablamos de una circunstancia. Ocurre en un lugar, pero en un tiempo también. Entonces, ¿qué es lo que hago? Descarto, ¿no? Claro, ya descarté la B y descarté la C. Me queda el futbolista en el estadio y me queda el profesor en la escuela. La D porque ambos tienen audiencia y entretenimiento. Muy bien, Cristina. Excelente. De eso se trata. La naturaleza me lleva a pensar en la imagen del circo y la imagen del estadio. Uno acude a ver jugar a los futbolistas. Hay un público, ¿no? Paga su entrada. Y además el estadio es un recinto, ¿no? Cerrado, con graderías para espectar, ¿no? Claro, y el futbolista es el centro de atención, así como el payaso. El profesor trabaja en la escuela, sí. No quiere decir que no sea una analogía. No quiere decir que no sea una analogía. Lo que sucede es que nosotros estamos escogiendo el mejor par. Recuerda eso. Puede que todas las alternativas sean analogías, pero tú tienes que escoger el mejor par. Y el mejor par, en este caso, sería la alternativa. Vamos a eliminar esta. Ajá. Me quedo con lo que dice Cristina. La alternativa D. ¿Se entendió? Por eso es que es tan importante la imagen. Muy bien. Muy bien. Excelente. Yossi dice, profesor, ¿por qué la B no? Ah, ya. Fácil, Yossi. Mira, cuando nosotros definimos que es un payaso, un payaso es un oficio. Ser payaso es un oficio. Entonces, ser niño no es un oficio. Para empezar ahí, por definición. Bueno, la guardería es un lugar donde los niños viven, ¿no? Donde los niños conviven. Pero el payaso no es que viva en el circo. Y no vamos a poner a pensar en eso, ¿no? Sino que actúa, ¿no? Entonces, está más vinculado a eso. Por naturaleza, el payaso y el futbolista van a actuar, van a realizar una rutina. En el caso del futbolista va a jugar un partido. En el caso del payaso va a realizar una rutina. El circo y el estadio se parecen mucho en cuanto a la forma también, a la imagen. ¿Sí? Eso es lo que dijimos ahí, Yossi. Por eso es que la mejor opción sería la de. ¿Sí? Ahora sí. Vamos a guardar esta imagen. Ahí está. Muy bien, Yossi. Muy bien. Hasta aquí. ¿Todo bien? Nos toca ahora explicar. Vamos a abrir otra capita. Una de líneas. Vamos a explicar así rapidito los principios analógicos. Ah, ¿podría ser la C si hubiera puesto estadio en vez de partido? Ah, podría ser, ¿no? Claro, pero igual, igual entraríamos en una ambigüedad ahí. Si lo que sucede es que igual tendría que ser el futbolista y el estadio, tendría más sentido, ¿no? Que vayamos a ver al futbolista que a un árbitro, ¿no? No vamos a ver a los árbitros por lo general a actuar, ¿no? A usted seguiría siendo la clave el futbolista y el estadio. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar de los principios analógicos. Esto es importante. Si tenemos la teoría, ya la práctica es fácil. Es fácil. Primer principio. El primer principio que debemos considerar o que debemos aprender es el principio de la necesidad lógica. A ver qué dicen por ahí. Gracias, Rolando. Ya, muy bien, Rolando. Gracias a ti también. La necesidad lógica. Al inicio de la sesión colocábamos mesa, ¿no? ¿Qué pasaría si tengo un par como este, no? Mesa junto a madera. La pregunta sería, ¿no? ¿Todas las mesas son de madera? Chicos, ¿todas las mesas son de madera? ¿Qué dicen? No, no. Claro, no. Pero aquí vamos a anotar lo siguiente. Cuando tengamos un par, siempre se aceptará, se acepta lo general. Se tiene que aceptar lo general. No puedo suponer que hay mesas de otro material. Se tiene que aceptar. Si a mí me dicen mesa, madera, se tiene que aceptar que la mayoría de mesas son hechas de madera o el par que nos están dando, tiene que cumplir con esto. Entonces voy a anotar acá. Nada se supone, todo tiene que ser. ¿Sí? Anótalo, por favor. Se acepta lo general y nada se supone. ¿Ya? No entramos en las especificaciones. Todo es, todo tiene que ser. A ver, otro ejemplo. A ver, pensemos en... Ya. Chompa. Chompa. Pregunta. ¿Todas las chompas son de lana? Es obvio que no. Pero tenemos que aceptar. Para una mesa necesito una madera, como para una hoja de papel se necesita un árbol. Claro, si me dicen papel árbol, no voy a ponerme a pensar en que hay papel de arroz. Claro, claro, claro. Rescato lo que dice acá su compañera Cristina, ¿no? Si me dan papel árbol, hay una relación. Claro. No voy a ponerme yo a pensar que el papel, hay papel de arroz o que hay otro papel. Claro, tengo que aceptar que el papel que me están dando tiene que ser fabricado con productos del árbol, ¿no? La celulosa. Eso es lo que tiene que ver Cristina. Sí, sí, muy bien, muy bien. Si me dicen chompa lana, tengo que aceptarlo. Es obvio que no todas las chompas son de lana. Si me dicen, por ejemplo, si se habla de una persona, por ejemplo, ¿no? Juez honrado, pues tengo que aceptar que los jueces son honrados. Aunque yo sé que hay jueces corruptos. Pero eso no es lo que importa. La necesidad lógica nos dice que se tendría que aceptar siempre lo general. No te olvides de eso. ¿Ya? Si me dicen cielo azul, pues tengo que aceptar que el cielo que me están dando es azul, ¿no? Cielo azul. Profe, pero el cielo de Lima no es azul. Pero tenemos que aceptarlo, ¿no? Si nos dicen cielo azul, tenemos que aceptarlo. ¿Ya? Segundo principio. Vamos con el segundo principio. El segundo principio tiene que ver con las palabras polisémicas y las palabras homónimas. Entonces, vamos a anotar. Este segundo principio se llama principio de el significado condicionado. Uy, lo anotamos con mayúscula mejor, para que quede bonito, ¿ya? Porque esto te voy a compartir. El significado condicionado. Ya. ¿Qué es el significado condicionado? Quiero que observes los ejemplos. A ver, por ejemplo. Si la palabra vela aparece, por ejemplo, junto a funeral, tendremos una imagen de vela, ¿no? ¿A qué se refiere aquí la vela? Vela junto a funeral. Estoy pensando. Si la palabra vela la juntamos ahora junto a, por ejemplo, barco, entonces tendremos otra imagen. A ver, respondemos. ¿A qué se refiere vela junto a funeral? ¿A qué podría referir? Vela y funeral, ¿no? A la muerte. Claro, pues, ¿qué más? Puede referir al objeto, ¿no? Puede referir al objeto. Vamos a anotarlo acá. Al objeto de cera. O puede referir también vela funeral a la acción de velar, ¿no? O sea, de cuidar, de no dormir, de estar al lado del cadáver, ¿no? Claro, de velar también. Excelente. Claro, Jared. Pero si vela está junto a barco, ya no puede ser ninguno de estos. Vela junto a barco, me refiero a que a la tela, ¿no? Que se ata al mástil. Entonces, aquí vamos a anotar lo siguiente. El significado condicionado nos dice que las palabras, las palabras polisémicas u homónimas, como en este caso, adoptan su significado según el par. ¿Qué quiere decir esto? Según el par. Si vela está junto, miren, vamos a anotarlo así. Si vela se vincula a funeral, pues, hablamos de el objeto de cera o la acción de velar. Pero si vela está junto a barco, pues, hablamos de la tela. ¿Ya? Bien, vamos con otro ejemplo. Una palabra polisémica. A ver, la palabra, otro ejemplo, la palabra pico. Si la palabra pico aparece junto a lampa, ¿qué pensaremos? Si la palabra pico aparece junto a cima, ¿en qué pensaremos? Si la palabra pico aparece junto a labios, ¿en qué pensaremos? Y por último, si la palabra pico aparece junto a exceso, ¿en qué pensaremos? Vamos, a ver, atentos. Vamos a ponerle números, ¿te parece? Pico-lampa 1, pico-cima 2, para que puedas anotar ahí la relación, pico-labios 3 y pico-exceso 4, ¿te parece? Ahí está. A ver, vamos con la 1. Pico-lampa, claro, aquí estamos hablando de una herramienta. Excelente. No, muy bien. Si pico está junto a lampa, hablamos de la herramienta. Claro, ahí pico junto a lampa es la herramienta. En la 2, pico-cima. Son sinónimos, ¿no? El pico, la cima, el punto más alto de una montaña, ¿no? Entonces aquí son sinónimos. Claro, son sinónimos, pico y cima. Los límites, dice Cristina. Pico y labios. A ver, chicos, ¿cómo sería esto? Pico y labios. ¿Cómo lo ponemos? ¿Amor? No. ¿Cómo que amor? No. Beso. Ajá, así de simple. Beso. Claro, es un beso. Es un beso. Es un beso. ¿Y pico, exceso? Cantidad, ¿no? Claro. Y pico, dice, ¿no? Ah, también puede ser velocidad. Claro. Claro, también puede ser. Cantidad, exceso, cantidad, velocidad. Muy bien, muy bien. Entonces, ya quedó. Este es el segundo principio y se llama principio del significado condicionado. Las palabras no tienen una imagen, sino que adoptan una imagen, un significado según el par. ¿Ya? Vela con funeral, objeto de cera. Ahí vamos a ponerlo. Si vela aparece junto a barco, pues es la tela. Si pico está junto a lampa, pues es la herramienta. Si pico está con cima, ya no es la herramienta, sino es el sinónimo. Si pico está junto a labios, hablamos de un pico, un beso. Y si pico está junto a exceso, es la cantidad o la velocidad. De esto se trata en las analogías, muchachos. Si dominamos esto más el orden, porque es otro principio, siempre hay que considerar el orden. Vamos a anotarlo aquí con rojito para no olvidarnos. A esto le vamos a añadir el orden. El orden. Vamos a anotarlo ya. También debemos considerar el orden del par base, ¿no? Del par base. O de la premisa. También hay que considerarlo. El orden del par base. Si sabemos esto, ya lo tenemos. Ya tenemos ganado esto. Muy bien. Guardamos. Ahí está. Ya está la parte teórica. Ahora nos toca la parte práctica. ¿Preparados? Sí. ¿Preparados para la parte práctica? Cerramos acá. Y abrimos. Ahí está. Confirmen si ya se visualiza la separata. ¿Todo ready? Ya se ve. Excelente. Bien, empezamos. Tienes tu separata aquí. Quiero que avances hasta la número 7. Avanza las 7 primeras. Todavía no notes tu respuesta. Te voy a dar 2 minutos. Avanza hasta la número 7. Si hay alguna duda, consultas ahí. Gracias. ¿Qué relación se establece entre pobre y paupérrimo? Bueno, pobre está en sentido positivo, ¿no? O sea, hablamos de un término neutro, positivo, es un adjetivo, ¿no? Mientras que paupérrimo, por tener la terminación érrimo, está en grado superlativo, o sea, significa muy, muy pobre, en exceso, ¿no? En extremo. Entonces, hay una relación de intensidad que va de neutral a más. Muy, muy pobre. Vamos, ¿cuál sería tu respuesta? Anotamos la respuesta, por favor. Muy bien, excelente. Uno C, coincido con ustedes. Claro. No es malo, sino que es muy malo, por lo tanto, es pésimo. Excelente. A pesar de que no es un superlativo. Uno, clave, uno C. Uno C. Vamos a anotar ahí la respuesta. Para todos, uno C. Bien. Ahora, ¿cuál fue el distractor? El distractor fue ahí, por ejemplo, la A. ¿Pero qué pasó? Que óptimo estaba a la izquierda. Entonces, el orden. Siempre hay que considerar el orden, ¿ya? Muy bien, uno C. Vamos, estamos bien. Introitomisa. ¿Qué dijimos? Lo esencial era preguntarnos, ¿no? ¿Qué es una misa? Chicos, ¿qué creen que sea una misa? ¿Qué es una misa? Rolando, me anota ya la clave. Yo no estoy pidiendo la clave. ¿Qué es una misa, chicos? ¿Qué es una misa? Ya, vamos a abrir nuestro diccionario, ¿ya? Es, está más por la clave, ¿no, muchachos? Oh. ¿Qué es una misa? ¿Qué es una misa? Es un evento, es un sacramento, es una celebración, dice. Ahí lo estás viendo, ¿no? En la que el sacerdote renueva el sacrificio del cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Es una celebración, es un evento, es una celebración, ¿ya? Ahora, ¿qué tiene que ver el introito? Yo no sé qué significa introito, pero, pero por mis saberes previos, sé que intro significa la parte inicial, ¿no? La parte inicial. Claro, así como el prólogo es la parte inicial del libro. Claro, es el inicio, dice, ¿no? Pero sucede que el libro no es un evento. Ahí está el punto. Sucede que el problema es que el libro no es un evento. Yo no acudo al libro, ¿no? Hay asistentes. La clave es la D. Vamos a ver por qué la clave es la D. Sí, la clave es la D, porque en nuestro diccionario dice que la obertura, anótalo, dice, es la pieza instrumental con la que se da principio a una ópera, y la ópera es un evento, hay una concurrencia. Esa es la respuesta. Así lo tenemos que razonar. Entonces, 2D. Muy bien. Ideología adepto. Una ideología es una forma de pensar, es un conjunto de creencias, de conocimientos, sobre todo de creencias, ¿no? El adepto es el seguidor de la ideología, lo leo de derecha a izquierda. El adepto sigue una ideología, así como... Sigue, ¿no? Profesa. Vamos. Si el adepto profesa una ideología, ¿cuál sería tu respuesta? ¿El filósofo o un filosofar? No creo, porque filosofar es una acción, mira Rolando. Filosofar es una acción. ¿Ves acá que termina en ar? Vamos a ampliarlo un poquito para que lo puedas ver. Ah, ahí está. Claro, la D. Claro, tendría que ser la D, porque por naturaleza, devoto, adepto, son seguidores, ¿no? Y la ideología y la fe son creencias. Casi me voy por la E, dice Milton. Claro. Claro, ahí está, por la creencia. Muy bien. Anótalo. 3D. Vamos bien. 4. Sacerdote y penitencia. ¿Qué es? Recuerda, la pregunta inicial es esa. ¿Qué es un sacerdote? Es el jefe de la iglesia. Una penitencia es un castigo que se impone a un pecador, ¿no? El sacerdote impone una penitencia, así como... Vamos, si el sacerdote impone una penitencia, así como... ¿Cuál es la mejor imagen? El juez impone una sanción, ¿no? Ajá. A un condenado. Claro, ahí está. Esa es. Ahora sí, es una mejor opción. Muy bien. 4B. Lo máximo. Vamos avanzando. Ahí está. Te puse esta como ejemplo. No puedes fallar en la 5, ¿eh? Está fácil. Mira, al ojo sale. Ya, pues, vamos. 5C, pues, ¿no? 5C. ¿Qué tienen de común? Son prendas, ¿no? Tanto la camisa como la casaca son prendas. Ahora, no puedes pensar tu profe, pero yo tengo una casaca que es, que tiene broches. No nos interesa, ¿no? ¿Qué le diríamos? No nos interesa. Si acá dice casaca cremallera, pues tenemos que aceptarlo. Por eso es tan importante el principio. ¿Te das cuenta? Porque el que no maneja el principio, en el examen va a detenerse y va a decir, sí, pero no todos, ¿no? Entonces va a creer que hay una ambigüedad. Por eso es que es tan importante conocer de los principios. Mira, cremallera. Cierre que se aplica a una abertura longitudinal en prendas de vestir. Se acepta, ¿ves? Ah, muy bien. Ya, claro. Yendo un poquito al detalle, ya nos dice ahí, Cristina, prendas de la parte superior. Pero sobre todo, eso, la función, la función. Muy bien, Cristina. Antes de ver el detalle, Cristina, sobre todo, primero la función. 6. Puerto Barco. ¿Qué tiene que ver el puerto con el barco? ¿Cuál sería tu oración? El puerto donde se guarda el barco. El puerto arriba a un lugar. Llega a un, claro, el barco llega a un puerto. Zarpa de un puerto, ¿no? Zarpa de un puerto. Entonces, así como el tren a la estación. Excelente. Muy bien. Ahí está. Vamos marcando. 6D para todos. Lo importante es que ustedes lo trabajen, ¿ah? El arte y la belleza, ¿cómo se vinculan? El arte es una actividad humana que busca, que se orienta, ¿no? Hacia la belleza, hacia la estética. Así como. ¿Cuál sería tu respuesta? El arte busca la belleza, ¿no? La ciencia y el conocimiento. Excelente. Muy bien. Muy bien. 7D. Coincido. 7 dedito. Bien, ahora sí, un poquito más rápido. Ya que estamos en onda, un poquito más rápido. Vamos. De la 8, avanzamos, por favor, hasta la 15. Tienes 3 minutos. 3. De la 8 a la 15. Todos pueden abrir su separata y ir trabajando. Bien, ahora sí, un poco más rápido. Bien. ¿Listo? A ver qué tal te fue Número 8 El reto y la pelea ¿Cómo se vinculan? Todo reto lleva una pelea, ¿no? Pregunta muchachos ¿Toda pelea surge de un reto? ¿Toda pelea surge de un reto? No, no Pero tenemos que aceptarlo Ya te diste cuenta Ahora, la pelea razona Es un enfrentamiento Claro, así como la discusión Esa es, Milton, muy bien, Jared Están razonando La pelea implica enfrentamiento La discusión también El malentendido te puede llevar a la discusión Claro, tenemos que aceptarlo Por eso es que es tan importante El principio que hemos aprendido No puedes suponer Tienes que aceptar Vamos Anota, por favor 8D Claro, son antónimos en la 9 Liberal y conservador Pero la naturaleza No te olvides, Estefanía O sea, puede que todas las claves tengan antónimos Pero la naturaleza Liberal y conservadora ¿En qué sentido? En el sentido de aceptar las nuevas ideas ¿No? Las nuevas ideas Si tú marcas la A Solamente estás considerando la conducta La sociabilidad Piensa Vamos No es ni la A ni la D Te ayudo con eso La E Claro, la A te distraía Claro que te distraía El liberal Es aquel Que tolera ¿No? Que acepta Que es progresista Claro, progresista Porque acepta nuevas ideas Mientras que el conservador Es una persona reaccionaria ¿No? Que nos Que se opone al cambio Entonces hablamos de Miren Hablamos de sinonimia también Por este lado ¿No? Miren O de características Si se quiere ver El liberal es progresista Y el conservador es reaccionario Son sinónimos también Entonces la relación También puede darse De esa manera ¿No? La clave tendría que ser la E Márcala 9E 10 Vavor y estribor Conocimientos básicos Vamos Eso sí Al ojo Claro Vavor es a la izquierda Y estribor a la derecha Muy bien Tal vez no lo conocías Anótalo Vavor a la izquierda Estribor a la derecha Muy bien Vamos El enigma Tiene como característica Ser abstruso Así como Los pensamientos Tienen como característica Ser incoherentes No El acertijo Es razonable No El acertijo También es ambiguo ¿No? La poesía es subjetiva Sí El axioma Es categórico Sí La idea es confusa No Pero estamos hablando De ideas Claro Tendría que ser axioma ¿No? El axioma Es un postulado Categórico Irrefutable Muy bien Bien Vamos con la 12 Y la 13 Concentrado Concentrada Vamos Vamos Stephanie Vamos Cristina Stephanie Cristina Por favor Siempre que anoten Sus respuestas Para todos chicos ¿Ya? Así mira 11D Por ejemplo Con número Para saber Para tener una correlación ¿Sí? Yo voy revisando Muchas gracias 12D Dice Claro ¿Ves? Entonces si hay una propuesta Tengo una opción Si acepto Elijo Aceptar y elegir Son verbos Muy bien Ahí está Algo importante Tiene que ver con la categoría También ¿No? Aceptar y elegir Son verbos Propuesta y opción Son sustantivos ¿Ves? Si vemos la analogía Es una analogía Vertical Vertical ¿No? Más que horizontal Es vertical También lo podemos ver así ¿Ah? La propuesta Se tiene que aceptar Y la opción Se tiene que elegir La propuesta Te lleva a aceptar Y la opción Te lleva a elegir Es el fin ¿No? Bien Clave D Muy bien Avancemos 13D Saberes previos Cristo Cristianismo Se funda ¿No? En esa doctrina de Cristo El Islam Religión ¿No? Por naturaleza Con Mahoma Muy bien Anotamos 13D Coincido 13C No 13D Porque Buda No funda El hinduismo Sino El budismo ¿No? Cristo Cristianismo Buda Budismo Yo marcaría esa Porque es derivado Del nombre ¿No? Buda Budismo Buda Budismo Bien 14 y 15 Vamos 14B ¿Qué dicen los demás? Rolando dice que es la B Yo creo que no Ah Rolando Fíjate la naturaleza Está fallando la naturaleza Rolando La D Pues claro Claro Porque el barrer y el desempolvar Si te das cuenta Tiene que ver con los residuos Con la limpieza ¿No? Claro Excelente 14D Es una mejor propuesta Es una mejor propuesta Voy a repetirlo ¿Ya? No quiere decir Que la B No sea una analogía Yo no estoy diciendo eso Ah cuidado La escoba se utiliza para barrer Y el plumero para desempolvar ¿Por qué es un mejor par? Porque hablamos de limpieza Porque hablamos de limpieza O sea hay algo que los vincula ¿Ya? Bien Concentrado es la 15 De entrada les digo que no es la E Concentrados Por favor No es la E Revisenla Pero tampoco tienten Ah entonces era otra Razona ¿Por qué? ¿Por qué no sería la E? Ya Yo coincido con Estefany Sí ¿Pero por qué no sería la E? Si también el licor produce cirrosis Tengo que aceptarlo ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? La naturaleza ¿No? ¿Qué es el tabaco? Es una sustancia El azúcar es una sustancia El licor no es una sustancia Es un producto ¿Cómo se consume el tabaco? Con cigarrillos ¿Cómo se consume el azúcar? Con productos O sea indirectamente ¿No? Consumes tabaco y azúcar Pero el licor No Además que el licor Es un término muy genérico Bien Avancemos Bien Pregunta de examen de admisión Cuatro preguntas de admisión Y pasamos a ver el siguiente tema Rapidito A ver Vamos ¿Estas de qué año son? Admisión Villarreal 2010 ¿Ah? Villarreal 2010 Chicos Hace tiempo ya ¿No? ¿Habías nacido? Todavía ¿No? ¿Habías nacido? 2010 Sí ¿No? Ya El abad Y el monasterio ¿Qué tiene que ver el abad y el monasterio? Bueno Vamos a utilizar ahora nuestro diccionario Mira Abad Es el superior Claro Superior de un monasterio Excelente Es el superior Entonces el superior de la universidad Tendría que ser el rector No el decano Entonces el decano Vamos a ver Dice acá Miembro más antiguo de la comunidad cuerpo o junta Persona que con título de decano Es nombrada para presidir una corporación O una facultad universitaria No la universidad Sino la facultad ¿Qué tendría que decir acá En vez de decano Para que sea la clave? Rector ¿No? El abad es un jefe Claro Rolando Ahora Recuerden nuestra Técnica ¿No? ¿Qué es un monasterio? Es un lugar cerrado ¿No? Él preside Él dirige Él toma las decisiones Ya te está dando cuenta ¿No? Aquí hay un error Me parece Yo creo que es la D Pero no debería decir alcalde Sino Alcaide Corrige por favor Para que esta sea nuestra respuesta ¿Ya? ¿Estás viendo ahí? Alcaide tendría que ser Vamos a corregirlo ¿Te parece? Me animo a corregir acá Porque así como está No habría una clave perfecta Bien Vamos con la dos Indulto condenado ¿Qué es un indulto? Es un perdón ¿No? Se le exime Se le rebaja la condena Se le conmuta El indulto al condenado ¿No? Se le perdona la condena O se le cambia Se le atenúa también La condena Entonces ¿Cuál sería la respuesta? Ajá Muy bien Claro Condenado Acusado Muy bien Absolución Perdón ¿No? Muy bien Dos B Esa es Stephanie Pugil Boxeador Pugil es un boxeador Con el cuadrilátero Él pelea en O sea es el lugar donde él pelea Donde se enfrenta ¿No? Donde se enfrenta Donde gana o pierde Vamos ¿Cuál sería tu respuesta? Concentrado Milton me dice Por interno acá A ver no sé si otros Claro Ahora ¿Por qué sería el mejor par? Porque Por el enfrentamiento ¿No? Y el lugar Profesor Pero acá dice arena Ah Pero recuerda que nosotros Ya hemos visto un principio Que se llama el principio Del significado Acondicionado Aquí no hablamos de la arena De la playa ¿De qué arena Hablamos? ¿A cuál de las acepciones Crees que se refiere? A ver lee Ahí está mi diccionario Lee ¿A cuál de las acepciones Crees que se refiere? Hay cinco acepciones ¿A cuál crees que se refiere? A la tercera Efectivamente A la tercera Esa es O sea el significado De la palabra arena Junto a gladiador Junto a gladiador Adquiere esta imagen ¿Estamos? Por eso es que Es el mejor par Muy bien Lugar de combate Cristina Binoculares ¿Para qué utilizamos Los binoculares? Vi Dos Para poder observar A lo lejos ¿No? Que nuestros ojos Están limitados ¿No? Ah Es un objeto Vamos Concentrado ¿Cuál sería tu mejor par ¿Qué marcarías? Cuéntame Coméntame Ahí en chat ¿Qué marcarías? Hay 27 conectados La D D dice Tenazas Las manos Ya 4D ¿Por qué? La E Prótesis Dientes ¿Me podría explicar Que es corsé? Claro Claro que sí El corsé O corset Se utilizaba en la antigüedad ¿No? No sé si has visto En las películas Ahora se ha estrenado Se ha reestrenado Titanic ¿No? En los cines Y ahí La protagonista Le colocaban un corsé Una prenda Armada Con Dice Utilizada para Ceñirse al cuerpo ¿No? Desde el pecho Hasta las caderas ¿No? El corsé Lo ataban Lo ajustaban Para darle forma ¿No? A la cintura Entonces el corsé Es eso Ya ¿Quién le acertó La respuesta? Ani Dice Parlantes oídos Ani ¿Tú usas parlantes Para reemplazar A tus oídos? ¿Para escuchar? No creo Yo utilizo binoculares Porque no tengo Buena visión ¿No? Quiero mejorar Ampliar mi visión No uso parlantes Para reemplazar A mis oídos No creo Tenazas para agarrar Pero igual ¿Con qué manipulas Las tenazas? Ya pues muchachos Vamos La naturaleza El apoyo Fallaron ¿Ah? La B Pues claro 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 Las muletas Y las piernas ¿No? Las muletas Son artificiales Se utilizan Cuando hay alguna lesión En las piernas Para poder caminar A un propósito Así como los binoculares Con los ojos Muy bien Muy bien Esas fueron las analogías De Villarreal 2010 Y ahora pasamos a ver Aquí está Otro tema Bien Para ganar un poco de tiempo Voy a explicarte Voy a explicarte acá Un ratito Ya voy a explicarte Con Hay una revista Que luego voy a compartir A ver Vamos a anotar Vamos a anotar acá Tampo semántico PDF Ya miren Esta es una revista Ya Ya Quiero que me digan Si están observando La revista Confirmen Ya chévere Gracias Milton Gracias chicos Ya Ahí estamos observando Por ejemplo Cinco vehículos Miren Ahí está Muy bien Versani Qué bonito nombre Ya Entonces Ahí estamos observando Cinco objetos Monopatín Patinete Triciclo Bicicleta Y ciclomotor ¿Cuáles conduces? Bueno Yo no conduzco El monopatín No me sale Pero si la patineta O patinete El triciclo Cuando era niño De repente Y la bicicleta Y el ciclomotor ¿No? O motocicleta Si se quiere llamar Entonces miren Estas palabras Tienen algunas características Comunes Por ejemplo El manillar El asiento El motor Las ruedas Tienen características Comunes Pero también Tienen diferencias Si Si por ejemplo Tendríamos que eliminar Uno de estos vehículos O excluirlo De ese grupo Por ejemplo Por el motor ¿Cuál sería El término excluido Por el motor? Solo por el motor ¿Cuál sería El excluido Por el motor? Ahí sería el ciclomotor ¿No? Porque es el único Que tiene motor Mira Los demás No lo tienen Este si lo tiene No, no, no Mira, mira Si te das cuenta Acá hay un menos Este no tiene Este no tiene Este no tiene motor Este tampoco La bicicleta Tampoco tiene motor Pero acá dice Que este Si tiene motor Entonces Si el criterio Fuera el del motor Tendríamos que eliminarlo Excluirlo Pregunta Si el criterio Fuera Por el manillar O sea Por el manubrio Manejamos con las manos También, ¿no? Direccionamos ¿Cuál tendría que eliminarse? Si en la premisa Dijera manillar ¿Cuál eliminamos? El monopatín ¿No? Claro El monopatín Los demás Si se dan cuenta Tienen, ¿no? Manillar Entonces, miren Dependiendo del criterio Vamos a eliminar Un término ¿Ya? Entonces A eso se le llama Campo semántico Dentro de un campo Hay relaciones de proximidad Y relaciones de oposición Leemos acá un campo ¿Qué es el campo? ¿Ya? Dice El campo semántico Es un conjunto De palabras Asociadas Porque pertenecen A la misma categoría Gramatical Y porque comparten Parte de su significado Eso es un campo semántico El que acabamos de ver Es un campo semántico Entonces el término Excluido Va a evaluar La capacidad Para excluir Términos de un campo Para eliminar Términos del campo Por ejemplo Vamos a abrir acá Esto es de una Sesión Por ejemplo Mira Acá tengo dos tipos De término excluido Uno que es lógico Y otro que es semántico ¿Ya? Entonces el término Excluido en el primero Sería perro ¿Quién me dice Por qué tendríamos Que excluir perro Ahí en el primero? ¿Por qué? ¿Por qué excluimos El perro? La premisa dice Silvestre Chacal Llena Perro Dingo Y lobo ¿Por qué tendríamos Que excluir al perro Muchachos? Chicos Chicas ¿Por qué? ¿Por qué sería el perro En el primero? Porque es doméstico Claro Por definición El perro es un animal Mamífero Cuadrúpedo Doméstico Y la premisa Dice salvaje ¿No? A ver Te voy a hacer pensar Un poco Si en vez de salvaje La premisa dijese Por ejemplo ¿No? Si en vez de salvaje La premisa dijese Por ejemplo Cánido Es obvio Que no se iría ¿No? El perro ¿Cuál se iría? Si la premisa Sería cánido ¿Cuál no es cánido? ¿Cuál eliminamos? ¿Cuál no está dentro Del grupo de los cánidos? La llena Claro Ahí tendríamos Que eliminar La llena La llena No es un cánido La llena No es un cánido ¿Ves? Entonces todo Dependerá también De la premisa De la palabra Que guía Al significado Estamos Todo depende De la palabra inicial Que esté en mayúsculas Ahora Miren el segundo ejercicio Yo no sé Qué significa Pérfido Lo voy a remarcar No sé Qué significa Pero sí sé Que desleal Infiel Traidor Se vinculan Y que perverso No tiene esa imagen ¿No? Aquí estamos hablando De sinonimia Entonces miren Desleal Infiel Y traidor Son sinónimos Yo sé Que perverso No es sinónimo Por eso es que Tengo que excluir Aquí perverso No sé Qué significa Alevoso Pero debe Debe quedarse ¿No? Porque perverso Si yo tengo La imagen clara Perverso es el malvado ¿No? En el extremo Y no necesariamente El que traiciona Por eso es que Eliminó perverso Conclusión No es necesario Conocer todos Los significados Hay que trabajar Con las alternativas Y el campo semántico De eso se trata Muchachos Luego les envío Entonces La Diapositiva ¿Ya? Bien Espero que se haya comprendido Vamos a cerrar Nos quedan pocos minutos Ya está Empezamos Tenemos en la primera columna 12 12 preguntas De término excluido Vamos Si se puede Avancemos Avancemos chicos Tenemos 12 minutos Justo Gracias Gracias Gracias. Gracias. ¿Cómo van? Les recuerdo a todos que anoten sus claves, por favor, con número y mayúscula para todos. Empezamos. Cerril, que viene del cerro, ¿no? Entonces, cerril puede ser sinónimo de salvaje y también de montaraz, que viene del monte. Pero cerril también es un adjetivo que significa escarpado de difícil acceso y escabroso de difícil acceso. Entonces, miren, ¿cuál se quedó sin par? Mira la estrategia. O sea, es importante la estrategia. Cerril tiene dos imágenes. O califica a una persona como salvaje o califica a un terreno de difícil acceso. Pero durable no se vincula con ninguno. Entonces, el término excluido tendría que ser durable, pues. Uno E. Así se tiene que trabajar. Otrora. No sé qué significa, pero acá dice pasado. Y yo asocio pasado, por ejemplo, con pretérito, o asocio pasado con remoto, o también con antaño, de hace años, hace tiempo. Hablamos del tiempo. ¿Cuál no menciona el tiempo? Allende. Allende va a referir a un lugar. Allende como de allá. Allende, de allá. Doce. Perdón, perdón. Dos E. Ahí está. Bien. Avancemos. Tres, cuatro y cinco. Puedes apagar el retorno del laptop. Trece. Muy bien. Nada que ver, ¿no? La cultura ahí con el verbo, la labia. Claro. Si está verbo, labia, cultura no tiene que ver. Coincido. Muy bien. Tres E. Excelente, Cristina. Escamotear. Puede que no conozcas el significado, pero tú sabes que despojar, hurtar, robar y expropiar se vinculan. Están dentro de un campo. Quitarle las propiedades a alguien con violencia, sin violencia. ¿Cuál se va? Extraer. Muy bien. Extraer es sacar nada más. Muy bien. Cuatro E. Vamos bien. Voy a apagar ahí un poco de música aquí afuera. Avance. Avanzamos. En la seis, ¿cuál lo marcaron? Sale al ojo, ¿ah? Vincula, vincula los términos. Decanato, rectorado, son lugares de la universidad. Son lugares. El auditorio es un lugar. Ahora, pregunta, Rolando, estimado Rolando, ¿el alumnado es un lugar, Rolando? ¿A qué se le llama alumnado? Ah, ya te diste cuenta, pues. El alumnado no es un lugar. Profe, ¿y qué es para NINFO? No sé. Pero tendría que ser un lugar también, ¿no? Y un lugar de la universidad. Pero aquí tendríamos que eliminar para NINFO. Ojo, la estrategia cuenta mucho, ¿ah? Miren, vamos a ver. Para NINFO, ¿ya? Te voy a demostrar que esa estrategia no falla. Mira, para NINFO. Dice, en algunas universidades, el salón de actos. El salón de actos. Con eso, llegamos a la conclusión de que la C y la C. Siete, ocho y nueve. Vamos, avanza. Tú puedes. Siete, ocho y nueve. Reviso tus claves. Vamos. No puedes. Define con una. EOB me dice. No puedes. Define, define. Tenemos que definir, Cristina. Tú puedes. Vamos. Vamos. Ahora sí. Claro. Si nos damos cuenta. Acá dice exorbitante. O sea, fuera de la órbita. Fuera de la órbita, ¿no? Claro. Enorme. Colosal, inmenso. Enorme. El campo semántico del tamaño. Oneroso. Muy bien. Costoso. Ocho. Vamos con la ocho. No creo. Vamos. Avión. Coincido, coincido, coincido. Claro. Todas las demás son físicas. Pero mira, si te das cuenta, el verbo propalar también tiene que ver con esparcir, ¿ah? Pero no esparcir en un sentido físico, sino de difundir la información. Dice, divulgar algo oculto que se consideraba negativo. Se propala un chisme, ¿no? Entonces, propalar las demás tiene que ver con algo más físico. Ochoa. Excelente. Nueve. Cerramos. Esa está fácil, ¿ah? ¿Cuál no tiene que ver con corte? Con sección. Con dedo, ¿no? Luxar. Muy bien. Excelente. Luxar. Tiene que ver con salir de un lugar, nada más. Vamos con la diez. Observar. Ver, mirar. Botear. ¿Qué tal? Vamos. En la diez. Inquirir, ¿no? Claro. Todas las demás tienen que ver con la observación. Inquirir. Vamos a precisarlo, ¿ya? Inquirir. Dice acá, indagar, averiguar o examinar cuidadosamente algo. Ya. Primero indagar, ¿no? Buscar. Pero no necesariamente está referido a la observación, ¿ya? Por eso es que estamos marcando inquirir. Coincido. Diez de. Once. Por característica, por imagen. ¿En cuál se va? Ya. En la once está fácil. Márcala. Oncee. Muy bien. Oncee. Ahí está. Doce. Yo no sé qué es fárrago, pero sí sé que desorden, caos y laberinto se relacionan, ¿no? El que no se vincula ahí, ya te diste cuenta, ¿no? ¿Cuál no se vincula? B. Muy bien. Claro. Lo polícromo es aquello que tiene varios colores. Polícromo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se queda Dédalo? Lo que pasa con Dédalo, vamos a anotarlo para todos, que significa caos, laberinto, dice, cosa confusa, viene de un personaje, ¿no? Dédalo fue el arquitecto que diseñó, construyó el laberinto para encerrar al Minotauro, ¿no? En Creta, ¿no? En el rey Minos le ordenó construir el laberinto. Y luego lo encerró, ¿no? Junto con su hijo Ícaro, pero Dédalo logró salir, ¿no? Con Ícaro, volando. Y eso es otra historia. Bien, avancemos. Entonces, ahí está. ¿Qué es un fárrago? Lo precisamos, ¿ah? Tiene que ver con desorden. A ver, fárrago. Creo que es fiesta. Fárrago, también fárrago. Cúmulo de ideas, montón de cosas desordenadas. Ah, no es una fiesta. Es una cosa desordenada, ¿no? Muy bien. Avancemos. Siguiente columna. A ver, nos vamos acá a la trece, catorce y quince y cerramos con las fijas. Trece, catorce y quince y cerramos con las fijas. Salas, libertino, entrega los placeres. Libidinoso, lujurioso, lascivo, ¿no? Se va a cibarita. El cibarita es el refinado, ¿ya? Anótalo. Cibarita, refinado, fino, de buenos modales. Dicho de una persona que trata con mucho regalo y refinamiento. ¿Ya? Refinado, cibarita. Muy bien, sinónimo de caballeroso, dandy, ¿no? Refinado. Abatimiento. Estoy abatido, caído, ¿no? Abatido, caído, desanimado, postrado. ¿Cuál se va? Ya, pues, está fácil. El alejamiento, dice Stephanie. Muy bien, Stephanie. Coincido contigo. Marcamos ahí. Abatir, ¿ya? ¿Por qué abatir se vincula con el ánimo? Abatir, dice, derribar algo. Echarlo por tierra. O sea, cuando algo cae, está desanimado, ¿no? Es una metáfora, ¿no? Identificamos que el ánimo está caído y el ánimo se vincula con eso, ¿no? La falta de ánimo, de vigor. Muy bien, avancemos. Justicia. Igualdad. Ecuanimidad. Equidad. ¿Cuál se va? La E. Providad. Si buscamos en el diccionario la palabra Providad, aparecerá como sinónimo. Anótalo. Honradez. La Providad es la honradez. Probo honrado. No está en el campo que estábamos buscando acá. Bien, Villarreal 2015 y Villarreal 2016 para terminar nuestra sesión de hoy, muchachos. 15 y 16. Tú puedes. Número 1. Respuesta. ¿Cuál no tiene vínculo? Desastre, cataclismo, hecatombe. La A, ¿no? La catástrofe es otra cosa. Es una lista, ¿no? Muy bien. Uno A, frívolo, es una que le da importancia a cosas banales, ¿no? Superficial, ligero, insustancial, veleidoso. Cuidado con esta. Coloidal refiere a un estado, ¿no? Que se disuelve en el líquido, ¿no? Entonces, ahí está la respuesta. Bien. Cerramos con estas tres. Estilo, libro y naranja. La tercera está fácil, ¿ah? Lima, mandarina, plátano, toronja. Es obvio que se va a plátano aquí. Estilo. Hay que tener un estilo, una forma determinada para escribir, para hablar, ¿no? Ahora, mira. Atento a la explicación. Si tú tienes un estilo para escribir, entonces puedes tener un estilo para la literatura. Si tienes un estilo para hablar, pues tienes un estilo en la oratoria. ¿Te diste cuenta? ¿Cuál se quedó sin par? El concepto. Anótalo. Uno B. Y cerramos con libro. Libro es un texto, en este caso. Escrito, contiene información. ¿Cuál no contiene información? La C, la agenda. Claro, no tenemos esa imagen de que está en blanco, ¿no? Se tiene que completar, ¿no? Muy bien. Esas fueron las preguntas de Villarreal en el año 2016 y estas del 2015. Bien, muchachos. Miren, hemos corrido un poquito, pero estamos todavía a tiempo. Espero que hayan podido anotar las respuestas. Que hayan podido comprender un poco más. Yo les envío ahora la revista y también les envío las diapositivas para que puedan seguir practicando. Ha sido un gusto. Muy buenas tardes a todos. Cuídense mucho. Gracias a todos. Chao. Gracias. 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 Gracias.